¡Ay, todo! Tengo en la mano la carta para jugar el juego como quieras Caminando, mirándote, mi casa es que quizás yo pueda cambiar Esperándote, esperándote, tu mensaje al final de decir Que te llevas otra vez la situación, que haga desespero mi corazón Yo camino todo, miré, cada vez te quiero y te llevo Caminando, caminándote, mi casa es que quizás yo pueda cambiar Esperándote, esperándote, tu mensaje al final de decir Caminando, caminándote, mi casa es que quizás yo pueda cambiar Espejando, esperándote, tu mensaje al final de decir Caminando, 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 mi casa es que quizás yo pueda cambiar ¡Gracias por el guizzo! Porque si no me dijeron siempre el chiso. El chiso era un nico atelo. No, si dice un piatto. No, gracias.